Sentado bajo los tiros Está por venirse el agua, el desmonte ya quemé Dentro de unos cuatro meses por aquí me pasearé Soy alegre y parrandero, y también trabajador Cuando veo pasar las nubes, se me alegra el corazón Mi herramienta de trabajo, un taracho y un morral Me gusta sembrar la hierba, y la bolsita gastar Un saludo a los ausentes, y también a los presentes A los que están en prisión, siempre lo llevo en mi mente Ya con esta me despido, vámonos a parrandear Aquí termina el corrido, del taracho y el morral